El Profesor Doctor Gonzalo Segundo Rúa Vamos a hacer algunas preguntas acerca de lo que viene a ser en sí la reforma procesal penal en Latinoamérica. Y la primera pregunta sería referente a esta reforma procesal penal en Latinoamérica. ¿Por qué una reforma procesal penal en Latinoamérica? Bueno, en primer lugar creo que esta reforma procesal penal en Latinoamérica fue una necesidad que ya se vislumbró hace muchos años con el auge de las democracias, la vuelta a las democracias en la región, que se advirtió que necesitábamos un cambio en un sistema de justicia mucho más amplio, mucho más participativo, más abierto a la sociedad, más democrático. En ese momento se reconoció que el sistema de justicia era un sistema absolutamente cerrado, un sistema que no era eficaz, no lograba seleccionar ningún caso prácticamente para obtener decisiones judiciales, y por otro lado era poco respetuoso por las garantías. Allí comenzó el trabajo de generar un modelo latinoamericano que tenga que ver con estos principios que mencionábamos, esta idea de eficacia, de garantías, trabajar un poco la idea de un sistema que logre torcer la selectividad irracional que sigue teniendo el poder punitivo en la región. Y ahí comenzó el trabajo de reforma, empezando por Guatemala en el año 92, y con los últimos desafíos, los últimos códigos como el de Panamá, que este año entra en vigencia. Muy bien, doctor. ¿Cuánto tarda un país en consolidar una reforma de esta magnitud? De acuerdo a su experiencia que usted ha venido editando y capacitando acerca de esta reforma procesal penal, ¿cuánto realmente tarda un país en consolidar una reforma de esta magnitud? Hay varios matices que creo que hay que analizar al momento de hablar de lo que tarda en consolidarse un proceso de reforma. Yo creo que hay procesos de consolidación gradual de algunos objetivos. Uno cuando, básicamente, cuando empieza un proceso de reforma, inmediatamente consigue unos resultados. El tema es que es importante que haya una política judicial comunicacional amplia para abordar estos resultados. Ejemplos de experiencias comparadas en provincias argentinas, en provincias de Entre Ríos, por ejemplo, muestran que, ni bien comenzó a implementarse el código, se hicieron monitoreos y expediciones a los seis meses y demostraban que la duración del proceso penal ya era muy significativamente menor que lo que duraba antes. Después hay otros pasos que requieren tiempo. Un proceso de reforma requiere adaptación en lo que respecta a la capacitación de los operadores a la gestión. Y, básicamente, uno puede medir algún tipo de impacto más importante. Me parece que es responsable hacerlo a los dos años de duración para ver en dónde están los posicionados y ver si realmente hay normas que es necesario modificar o prácticas que es necesario modificar. Correcto. Ahora vamos a tocar otro punto importante, como son las habilidades y destrezas de los jueces en la conducción del debate y la resolución de los juicios orales. Si bien es cierto que la reforma procesal penal en Latinoamérica se viene dando de a pocos y exactamente acá en Perú, pues, recién ha entrado en vigencia nuestro nuevo código procesal penal en el 2004 y que esta capacitación ha sido mayormente para los abogados litigantes, entonces, también sería necesario tocar cuáles son esas habilidades y destrezas que deberían de tener en cuenta los jueces. Básicamente, como decíamos en las primeras preguntas de esta entrevista, mencionamos la importancia de un sistema mucho más abierto a la comunidad. Hablar de un sistema más abierto a la comunidad que fomente la publicidad de las decisiones de los jueces necesariamente requiere de los jueces un nuevo desafío que es poder expresar sus decisiones con un lenguaje mucho más llano de cara a la comunidad. Esto implica varias destrezas, destrezas de comunicación, destrezas de manejo de información, destrezas de reconocer cuáles son los ruedas de la parte. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hablar, es muy correcto lo que mencionas, puesto que hay que hablar de conducción y de decisión. Digamos, con respecto a la conducción, es este manejo de los tiempos procesales, que las decisiones sean inmediatas, aprender a tomar decisiones de cara a la comunidad, y con respecto a la decisión, también tiene que tener esta idea de lenguaje llano y poder generar un genuino contradictorio entre las partes para que se vean fortalecidas las garantías y la eficacia del sistema. Correcto, doctor. Este nuevo Código Procesal General ha traído nuevas reformas, entre ellas el principio de la oralidad. Si bien es cierto, este principio de la oralidad se viene aplicando a pocos, ¿cuál es el concepto que usted le da entre oralidad versus lectura? Es claro que siempre va a haber incorporaciones por lectura, pero el principio fundamental que tiene la oralidad tiene que ver con que es un, yo lo llamaría como un principio que fomenta, o una metodología que fomenta otros principios. Es necesario fortalecer a través de la oralidad los principios de contradicción, de defensa en juicio, de inmediatez, de publicidad. Con respecto a lo que serían los documentos por escrito, la información que puede haber, esta información que se incorpore solamente por escrito tiene que ver con aquella información que no requiere un contradictorio genuino, digamos, estamos hablando de algunos documentos, una cuestión de las partes llegan a acuerdos con todo lo respecto de que se puede incorporar de otra manera. Fuera de eso creo que hay principios procesales, hay como, yo llamaría como los puntos neurálgicos de la reforma. No hay reforma posible si no hay oralidad como metodología de toma de decisiones. No hay reforma posible si no hay un principio de oportunidad que permita una selección distinta del sistema, que no sea tan irracional el poder punitivo, que la gente vea que realmente es eficaz. Y no hay oralidad si se mantiene un expediente que pasa de mano a mano, porque el expediente básicamente lo que genera es, rompe con la lógica de generar contradictorio entre partes, vuelve a burocratizar la justicia. Es por eso que estos son, hay cuestiones que uno puede debatir, que puede estar de acuerdo o no, pero estos son puntos neurálgicos que una reforma no puede ser. Si bien es cierto, doctor, el juez no solamente tiene que tener las habilidades y destrezas en la conducción del debate, sino también en la resolución de los juicios orales. ¿Qué necesita el juez para resolver? Bueno, ese tema estamos trabajando estos días con los jueces de aquí de Lima y trabajamos un poco las destrezas que tiene un juez, que tiene que ver sobre todo, para dar una resolución de alta calidad se requiere poder generar un contradictorio genuino de alta calidad. Y esto implica una destreza de habilidad en la conducción de la audiencia respecto de poder advertir cuáles son los puntos que están planteando las partes para generar ese contradictorio y también con determinados consejos de la práctica judicial que tienen que ver con metodología del trabajo, en el sentido de ir tomando sus apuntes, sus notas, saber trabajar también sobre la base de lo que es una decisión judicial, el valor que tiene que tener los indicios probatorios, cómo valorarlos, y evitar sobre todo la idea de un conocimiento privado. El juez tiene que terminar claro que sólo resuelve con respecto a las peticiones de las partes. El juez es un resorte de las peticiones de las partes y no puede ir más allá. Doctor, ¿qué tan importante es la inmediatez de la resolución para resolver un caso? Es fundamental porque la inmediatez de la resolución es lo que fomenta la publicidad de las decisiones. Sobre todo, es muy interesante esto que mencionas, porque lo trabajamos y lo hablamos con los jueces aquí de Lima. Frente a decisiones eventuales del Poder Judicial contra mayoritaria, el Poder Judicial básicamente es un poder contra mayoritario, frente a ese tipo de decisiones yo creo que las funciones del juez se ven fortalecidas en la manera que puede explicar de cara a la comunidad cuáles son los argumentos por los que toma la decisión. Ahora, si no trabajan con inmediatez en cuanto a la toma de decisión, la publicidad del caso se ve desmada porque no es muy posible que cuando toma la decisión ya no esté el público que está en la audiencia. Es muy importante tratar de llegar a esa toma de decisiones inmediatas. Mire, doctor, para culminar, usted viene de un país en el que el Código Procesal Penal ya entró en vigencia en la totalidad. ¿De qué manera se viene desarrollando la reforma procesal penal en Argentina? Bueno, la Argentina es un país federal y como país federal tiene 25 realidades, digamos, provinciales y la realidad federal que hay que analizar cada una en determinamiento. Cada cual tiene sus particularidades, pero realmente yo diría que en Argentina ya la mayoría de las provincias, la mayoría de los estados han adoptado el sistema acusatorio, es cierto que algunas provincias han aceptado un sistema acusatorio de los denominados de primera generación con menos en realidad, pero ya en el último tiempo ha habido...